Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de convertirte en millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza coljuegos. Este es el sorteo 4,429 de La Caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0722. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A supergiros llegó la ñapa ganando el 50% más en el premio de sustancia de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 2. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota, el número 8. 9288. 9288 es nuestro número ganador en esta tarde del lunes 6 de diciembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores.